Como el chaco del ciru, no te atas de monkey black Soy el virus que te manda, palmo de desamblar No tengo que hablar porque te muestro Si me pongo inquieto, paso por tu blog y te desencuestro Rap para los prietos Otro flow, otro flow La vaina urbana Otro flow, otro flow La vaina urbana Estoy sin capas y te felicito No hay que tener un motor El motor, el chiquito, el maray El motor, el barián El motor, el motor, el barián No, no, jalemos un chingo más para afuera ¿Qué es eso? Bueno, el barián El barián, el barián, el barián Claro, cuando se desegue Todo esto va a jeter para allá Y la gorila, ¿acabó? Comandante Lilo Suapo Comandante Lilo Suapo Lilo Lilo Dime el Jardis Jajaja A Lilo Jardis a las 3 Por ahí hay un agente que se llama Lilo Lilo, Lilo Lilo, Lilo, Lilo Yo a ti le pongo arreglo El Jardis Un partido La Jardis Un toallo Un toallo rosado Esos lados, que están por ahí Esa área Una rosada ¡Suscríbete! 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 ¡Dámele llego allá! ¡Suscríbete! ¡Se ve como una película! ¡Se ve como una película! Ya tenemos que ir haciendo la película del Harley ¡Suscríbete! 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 ¡Toma! ¡Toma, bro! ¡El loco que te va a pagar de su cuarto, no soy yo! ¡Ese no tiene cuarto en YouTube, güey! ¡Suscríbete! ¡Toma, bro! ¡Cuideos! ¡Y tú le dejas tú a quien n 3 vez lang! Sano, tanto, como fóspar de Hitler que le extraen un gran en el son! ¡Luego al que le desse milenio! ¡Ca tu le dejas, mamá! Eeehhh, ¿Toma lo bare juris dijeron? Who es otro gran? N 1, 2 sítas, y aquí hay un gran con. ¡Luego al que me le des!! Pregunta de polí... Hola, hola que se va a dejar todo en esta vuelta Chiquichuqui El jardín, el verón de los Minas estamos haciendo una psicopatada con Braulio Fogón el está trabajando hay huevos que hay en la calle es rad dominicano, no hay forma la federación lineal en la casa el verdadero apoyo para el jardín está cogiendo el encuadre que viene el huevo Braulio que nos queda el dato todo frío con Chichu y antiguamente era Chiqui así es pero que es la conexión sabe que me echa a ida me echa a ida el guante esa es para no detenerte nunca ¿por qué? eso eso es para que no detenerte nunca jajajajaj si ya nos juntamos toditos rap mami mami cuida mami mami s aquí hay que Oye, encontramos la única guayaba que tiende a la mata, Maduro. Sí, sigue, sigue, búbate ahí. No te rompes, no te apures. Pásame la verde. Ahí mismo. Ahí, aquí, a tu izquierda. Ya. 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 Yo. Ya. 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 Otro flow, otro flow La vaina urbana Otro flow, otro flow La vaina urbana